En este aniversario renovemos nuestro compromiso con la patria, renovemos nuestro esfuerzo, nuestra voluntad de que todas esas brechas se acorten, de que podamos ser un país unido y descentralizado, donde los peruanos que vivimos en provincias y en la capital de la república podamos tener el mismo acceso a educación, a salud, a oportunidades. Un fuerte abrazo y que viva la patria.